De memoria Cada peca de su pecho Y mirando a la pared Le podría muy despacio enumerar Al oído cada risa Cada llanto, cada grito Porque nunca Cada día fue uno más Porque nunca Cada día fue uno más Y ese sol que ríe solo para mí Es un sol de madrugada Que ilumina a su espalda Mientras veo a su gato disfrutar Colompeándose en la luna Dibujada en su tobillo Porque nunca Cada día fue uno más No, no, no Porque nunca Cada día fue uno más No, 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 no Y cuando el alma Aparece sin llamar En su verde más profundo Dormiré hasta despertar Y si la noche No me deja respirar En la hora de su espalda Yo quisiera descansar Ella es mi mapa del mundo Todo el mapa de mi mundo Y si la noche Porque nunca Cada día fue uno más No, no, no Porque nunca Cada día fue uno más No, no, no Porque nunca Cada día fue uno más Porque nunca, cada día fue uno más Uno más No, 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 no. Muchísimas gracias Muchas gracias Muchísimas gracias Eso era mi mapa del mundo